Al menos un centenar de muertos y más de medio millar de heridos. En Sanaa, la capital de Yemen, un bombardeo atribuido a la coalición árabe liderada por Arabia Saudí ha provocado una auténtica masacre. El ataque tuvo como blanco una ceremonia fúnebre por el padre del ministro del interior del gobierno rebelde. El bombardeo se produjo mientras una multitud de amigos y conocidos expresaba su pésame a la familia. Los aviones atacaron dos veces. No sabemos cuántas víctimas hay, pero han muerto muchos civiles, dice este testigo. El bombardeo provocó un enorme incendio en el salón de actos en el que tenía lugar la ceremonia, que acabó por venirse abajo. Entre los fallecidos está el alcalde de Sanaa. También podrían haber muerto líderes del gobierno rebelde. La coalición árabe liderada por Arabia Saudí niega ser responsable del ataque.